Cada momento y en cada región del país, el INEGI obtiene información útil para usted. Mediante fotografía aérea, imágenes de satélite y trabajos de campo, elaboramos mapas y cartografía básica y temática para conocer las particularidades del territorio. A través de censos, encuestas y estudios especializados, recopilamos información sobre la población, sus características y sus niveles de bienestar. También con censos y encuestas obtenemos información de la economía y sus sectores productivos. Por medio de estudios y análisis conocemos la evolución económica y social de nuestro país. Esta información es fundamental para tomar decisiones en la nación, sus estados, sus municipios y nos permite conocernos mejor en la vida cotidiana. Consultela en publicaciones y discos magnéticos. Acuda a nuestros centros de información. Hay uno en su estado. México cuenta con el INEGI. ¡Gracias!